¡Suscríbete! Porque aquí les estaremos compartiendo para que la ficción salvadoreña los pueda ver en vivo gratis Y sin más comentarles que el día de hoy 9 de octubre arrancó la fecha FIFA Y es donde comienzan a llegar los jugadores a las diferentes selecciones que militan en el fútbol internacional La selección de El Salvador no es la excepción Los jugadores de la liga local ya se concentraron también en la vía selecta Pero relacionado al tema de los jugadores que militan en el fútbol internacional Comentarles que el día de hoy a la hora que ya grabé este video Llegaron Mayer Hill, Leo Mengibar, Erika Balzeta y Cristian Martínez Uno de Colombia y tres que militan en la liga de Costa Rica Se espera que durante hoy por la noche, el día que grabo este video Se incorpore también a selección mayor Enrico Dueñas que está viajando para llegar a El Salvador Y ya para el día de mañana se espera que todos los salvadoreños que militan en el fútbol internacional Que han sido llamados a selección de El Salvador para la ventana FIFA contra Martinica este 13 y 17 de octubre Lleguen a nuestro país y comiencen su primer entreno de la mano de Rubén de la Barrera Nuevo director técnico de El Salvador Y veremos cuáles son las reacciones de Rubén de la Barrera Después del primer contacto y entreno con los seleccionados que militan en el fútbol internacional Para que se conjunten con el grupo que ya tuvo en sus primeros dos campamentos Así es que a través del gráfico publicaron diferentes reacciones de jugadores que militan en el fútbol internacional Uno de ellos es Mayer Hill y Cristian Martínez Que en su llegada a territorio salvadoreño hablaron un poco acerca de sus impresiones de volver a la selección nacional Así es que sin más vamos a escuchar primero las declaraciones de Mayer Hill Sus impresiones y después las de Cristian Martínez Jugador que milita en el Cartaginés de Costa Rica Así es que escuchamos las declaraciones de los dos seleccionados Nuevamente reiterarles que se suscriban al canal Estés en pendientes de las transmisiones y toda la información que publiquemos relacionada a la selección nacional Y esta ventana FIFA Con eso me despido, sus declaraciones y ahora sí los escuchamos a continuación Muy ilusionado, feliz porque lo tuvieron en cuenta y bueno, para sacar buenos resultados Pues son unos partidos importantes como todos, claro Tenemos una espinita con ellos que Copa ahora no ganaron Pero acá en casa hay que sacar la selección Claro, sí, porque bueno, cuando regresemos a Colombia me toca jugar contra él Así que lo vuelvo a ver a ver Bueno, en realidad es muy bonito porque pues jugar en la selección es lindo Y jugar con su hermano es algo que uno de pequeño siempre lo anhela y se le confió Bueno, no, venimos con la mayor disposición esperando hacer las cosas de la mejor manera Sabemos de que inicia un nuevo proceso con un nuevo entrenador Y venimos a tratar de dar lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo fue tu llamado en este proceso? ¿Ya hablaste con el técnico? ¿Hasta el momento no he tenido conversación con él? Me imagino que ahora que ya vayamos a los entrenamientos ya voy a tener plástica con él, ya lo voy a conocer Bueno, siempre es importante conocer al entrenador, ver qué es lo que él quiere para este nuevo proceso, para estos nuevos partidos Y vamos a tratar de acatar la idea lo más rápido posible, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el partido? Van a ser partidos sumamente bonitos, disputados Por ahí es un rival que ya lo conocemos, que ya lo hemos enfrentado Entonces creo que va a ser muy bonito para nosotros ¡Conقةados! ¡Con腰! ¡Nos vemos! ¡No vemos!